Para Lucho García, Audio 15 Rosetta Línea Zolador Con orejas a Martín Desborras Y con cariño para Melisita Feliz ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! Dijiste que me querías Un amor contento y feliz Me comparen a reír Y el tiempo fue la llave de mí Pero el sabor de los dos labios Lo había dicho la verdad Otro amor, otro amor A alguien que miraba ¡Cumpleaños! 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 Esto era otro nombre Llegar a Cielita ¡Cumpleaños! 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 Llegar a Cielita Hoy es una pech gatedora Si no hagas Para la pequeñita Abril, de parte de su señor padre, Jorge del Pino Valer O sea, simplemente, Coqui Y su seguridad, y los chinchitos Allá, de la mano, de la mano, sí Ahora somos amigos Ahora Dijiste que me querías, llamándote de feliz De tomar la veje, de tu playa por ti Pero el sabor de tus labios no me ha dicho la verdad Otro amor, otro amor, hay en tu mirada Toda mujer, tú no me harás llorar Yo no me impure, ya sé más Amor y gracias a Dios No, no, mi amor Se daña, se daña, se daña, se daña Mañana llora Mi infidelidad El amor, el amor Solo yo Todo mi amor Me ganas ese amor Mañana llorarás Infidelidad Con éxito Que nunca lo salen con la ciudad Si no no ¡Perú, Perú! ¡Uh! 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 ¡氣 Siempre hay así Adelante Todos mis sueños Con el trauma Mi amor por ti me ayudará ¡Famil! ¡Mira, mira, mira Sefili! ¡Mira Juanani! ¡Ora sí! Mocta último Mi dulce Camila, visita la docena. Modiquita y Luis, amor de los siempre. ¡Ajá! ¡Buena Maldisco! ¡Buena Maldisco! ¡Buena Maldisco!